Ella trata de aguantar y no se enoja, te da más amor porque no quiere perderte Pero que va, yo con ti no lloro a más, hoy voy a pedirle que te deje porque tú no vas a detrás Amiga de la zona ese payaso, si te pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tuza hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, ser y no soy yo Otra vez se falla y dice que lo siente, ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otro se divierte, llega a casa y quiere, toca, se inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles y una labia, digna de recuperarte Pero que va, tú con él no lloras más, dile a ese pendejo que se vaya porque tú no vas a detrás Amiga de la zona ese payaso, si te pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario Y nos subimos a cantar la tuza hasta que todos se vayan Esta noche voy a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, ser y no soy yo